Muy buenas noches, bienvenidos a Tiene la Palabra, le mandamos un beso muy grande a Luis, lo esperamos porque la semana que viene va a estar acá, todavía está descansando un par de días, pero está por supuesto el panel completo, Silvia, Fernando, Cecilia, buenas noches, y tenemos un invitado de lujo esta noche, si yo les digo por ejemplo que es hincha de San Lorenzo, ustedes dirán, bueno, ¿cuántas figuras famosas son hinchas de San Lorenzo? Ahora, si agregamos que ganó 15 discos de oro, 15 de platino y tiene más de 2.500 canciones en su haber, ahí vamos achicando las posibilidades, pero si les digo, café en la humedad, está todo dicho. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de un proyecto que me deja de la muerte. Soledad, 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 soledad Soledad de soltera Son 30 abriles ya cansados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del Moniche A buscar la barra eterna De Gaona y Moyacá Cacho Castaña tiene la palabra, buenas noches Cacho de Buenos Aires Qué elegante, ¿eh? Y de vez en cuando me pongo el decreto de banco Y estábamos viendo la presentación en enero Esto fue en enero, en Mar del Plata, claro ¿Cuánta gente había ahí? Dicen 300.000, es lo mismo Es de las 100.000, no sé cómo pueden calcularlo Pero dicen 300.000, no sé, pero es impresionante ¿Te asustaste un poco o no? No, me da miedo antes de salir al escenario con 300.000 o 300.000 o 10 Eso no se te va nunca, pero sí, te da un poquito de... Pero no es esa cantidad de gente, Dios mío Es bravo, no es tan fácil, no Pero bueno, está bueno, está bueno Bueno, y estás muy bien, Cacho, ¿eh? Estoy muy bueno Además en Mar del Plata tuve la suerte de cantar con Palito Que fue la primera vez que pudimos cantar junto con Palo Y fue divertido, fue muy lindo Qué raro que sea la primera vez Porque anduvimos por distintos caminos Sencillamente por eso Pero fue bueno encontrarnos después de tantos años Nos encontramos a veces en los recitales grandes En los festivales, entrando, yo saliendo Pero nunca cantamos juntos Y estuvo bueno, realmente me gustó mucho Cacho, tu nuevo trabajo es... Tiene un título sugestivo, podríamos decir, ¿no? Más atorrante que nunca Incluso es el que vas a presentar ahora a candidatos de México Después de tu última internación en septiembre del año pasado Que fue, me parece, de todas las internaciones que tuviste en los últimos tiempos La más seria, el susto más grande, digamos, que te llevaste ¿Podemos decir que hay un nuevo cacho? O sea, el título del CD, la verdad, no alimenta expectativas Ahora, después de ese susto Y después de, digamos, reiteradas promesas tuyas De, bueno, cuidarte, de aumentar, digamos, las precauciones Después de varios sustos De varios sustos, pero por eso, consecutivos Y después de uno muy grande, como fue este del año pasado ¿Cambiaste realmente algo o...? Y sí, sería más que tonto, si no... Bueno, pero lo viniste prometiendo muchas veces Las veces anteriores me había asustado, pero no tanto Y la última, sí, me asusté mucho Estuve en coma una semana Y 16 días de terapia intensiva después Y otra internación de 20 días más No, nunca más Creo en los milagros Pero no para tanto Creo en la cadena de oraciones Porque realmente es un milagro que está acá todavía, realmente Ahora, el cigarrillo fue siempre, digamos, tu gran punto de... El cigarrillo no fue el punto débil de todos Sino la desprolijidad de toda la vida Bueno De hacer recitales, de parar a las 4 de la mañana En cualquier estación de servicio Cenar en el interior en cualquier ruta O sea, nunca hay un orden de vida, realmente Jamás me levanté temprano Bueno, últimamente soy un bebé Me levanto a las 9 de la mañana A ver, ¿cómo es la nueva rutina de Cacho Castaño? Me levanto a las 9, hago gimnasia Sí Me cuido muchísimo de las comidas Y bueno Estás mucho más flaco Claro Y el deporte, toda la vida Toda la vida ¿Cuántos kilos bajaste? 12 kilos 12 kilos Es cierto que hay un sobrino de 25 años que vive con vos ahora Y que te cuida y te mantiene ¿Qué me va a cuidar? Lo tengo que cuidar yo a él Tiene 25 años Claro No lo puedo parar Ya como está este pibe No, está bien Cacho, ese coma ¿Era un coma inducido o...? No 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 Polenta ¿Cómo es esta historia de un coma que se supone que estuviste conversando con Scioli? Que hablé con todo el mundo, me contaron No sé cómo es ¿No te dijeron lo que dijiste por las dudas? No sé lo que... No sé las cosas que habré prometido también Pero... Sí, después me contaron con todos los que hablé, que no lo puedo creer Bueno, pero entonces, ¿para los médicos estabas en coma o...? No, yo estuve este 10 días No, evidentemente estaba en coma No, pero algo albuceabas, una cosa así No sé Yo no me acuerdo de nada Yo me desperté y dije anoche cuando llegamos Y me dijeron, no, anoche no Llegaste hace una semana No tenía registro del tiempo Claro, o sea que... Y ahí fue cuando me cayó la ficha ¿Eso que le dijiste? No vi la luz blanca, vi la luz amarilla A Teté, dijiste que viste una amarilla Le dijiste a Teté Gustaró, es cierto, es una zaraza ¿Eh? ¿Qué voy a ver una luz amarilla? Pobre, en la nota parecía que se lo creyó Teté Teté, sí, porque Teté es muy ingenua, pobre No, no Pero Cacho, ¿qué recordás de esa internación? Fue hace poco, fue en septiembre Fue en junio, julio, junio Ah, fue en junio Pero tuviste dos internaciones Pero tuviste también la internación de septiembre No, en septiembre, no Sí, septiembre ¿Está mal el estudio de la cabeza? ¿Sí? ¿No te acordás ahora? Claro, la segunda No me está llegando el agua al tanto No, no me acuerdo No, en septiembre creo que no ¿Y cuándo fue que le prometiste? ¿Y cuándo le propusiste a Susana Que las próximas se internaban juntos? Porque justo había estado Susana Todas las próximas Era la misma clínica Agosto, septiembre No, se iba a divertir un poco ¿Viste? Que yo tengo buena memoria Susana también se cree todo Es ingenua Ahora, y eso que dijiste hablando de Susana Ya que sacaste la voz Sí, claro Tengo que hacer la pregunta Traíse en un programa de radio Dijiste que te encantaría Que Susana se enamorara nuevamente de vos Me fascinaría que se enamorara de mí Que nos casemos No laburo más Yo no estoy hablando de amor Creo que Susana ya escarmentó Ya escarmentó Ya sabes No te hablo de amor Bueno, pero a vos no te debe ir tan mal tampoco ¿Eh? No te debe ir tan mal No, pero quisiera que me vaya mejor todavía A ver, pero ¿cómo es la relación con Susana? Después de aquella historia Que incluso contaste en este programa Cuando tuviste que escaparte De la casa de Mar del Plata Cuando estaba Monzón todavía en el medio Escapada ahí en el baúl del auto Sí Bueno, después de esa historia ¿Cuál es la relación que tienen ustedes ahora? Buenísima, como siempre Tenemos una muy buena relación con Susana Somos muy amigos realmente Somos solamente amigos Esa majosa frase Somos solamente amigos Y yo soy un poco grande A ella le gustan de 40 para abajo Vos sos un poquito más de 40 tenés Somos 42, por eso No, no, no Pero además Susana Tuvo la mala suerte Que le murieron el monedero siempre El único Gil fui yo Que le saqué un sope Pero bueno Bueno, pero hubo malas lenguas A propósito del cumpleaños De Susana en Punta del Este Ahí estamos viendo la foto Sí, en la Mari Sí El invitado especial fue usted Me olvidé el rosito, ese amarillo Me olvidé Bueno, lo estamos reclamando Me dejé colgado en el Biorzi En el baño ¿En serio? O sea que tengo que volver a Punta del Este Un llamado a la solidaridad ¿Susana lo traigo o vas de invitado? No, tengo que ir a buscar Ah, tengo que ir a buscar Por ahí tenés una muy buena excusa Y este... No, no, no... Bien Pasamos dos días maravillosos Éramos muchos No era yo solo que estaba en la casa Además tiene una casa que no se puede creer Es de narcotraficante Veinte habitaciones por un lado Veinte para el otro ¿Qué comparación? Mucama que corre Mucama, gente por todos lados Está bueno Tiene un bosque maravilloso Un laguna, una isla Esta vez del auto Saliste sentado esta vez de la casa Saliste la vez... No, sí, no, sí En ningún baúl Por la puerta grande No, en ningún baúl Ahora fuiste el que se quedó Sí, creo que más tiempo, ¿no? O sea, nosotros llegaron ese día Y vos tuviste una estadía... No, no agrandemos, no No pongas cosas que no son Vos llegaste un viernes con Mecha Llegamos un viernes Llegamos con Dani Mañas Vino Tete Gutaró Estaba Mirta Legrán Estaba Marley Pero dicen que vos sos el único Que se quedó a dormir Y tuviste más tiempo que otros Especial Tal vez porque te dieron la suite De invitados Me dieron una suite especial, sí, de verdad ¿En serio? Tienen toda una suite Sí, es impresionante Qué lindo A ver, contanos, ¿cómo es? ¿La suite? Sí Es una suite, es muy linda Sí Tenés jacuzzi, tenés todo ¿Y ahí te olvidaste el yorsito? ¿Eh? Ahí te olvidaste el yorsito Ahí olvidé el yorsito amarillo Cuando me fui a dar una ducha Me olvidé en lo colgué De la canilla del baño Cacho, ahora vas a trabajar En la novela En Dulce y Amor, ¿verdad? Tiembla el pachino, sí Tiembla... Oye una cosa Vos ya has trabajado bastante en cine ¿Alguna vez hiciste un papel que no fuera el...? Claro, siempre me llaman Nunca me llaman para ser un padre de familia Honesto, trabajador Siempre me llaman para un reventado Ahora también El papá de Sebastián No le pasa la manutención No le pasa un malo Nada Es que está fuerte Yo no sé cómo es la mano Pero Cacho, si te dicen Vas a ser de obrero metalúrgico Y se levanta a 7 de la mañana Tenés que cortar el pelo ¿No te lo cortás? Ayer me lo corté un poquitito No, no me lo corto No me lo dejaste a la cintura Pareces Sansón Vos tenés más largo el pelo que el pibe Que Estebanés Porque Estebanés tiene unos rulos Estebanés también tiene unos rulos Tiene unos rulos terribles Sí, sí, sí Juan también Darte también ¿Empezaste a grabar ya? No, el lunes El lunes Ah, bueno Además junto a todo Empiezo el lunes Después tengo el Gran Red Todo metido al medio Muy lindo 15 de marzo, 16 Más atorrante que nunca El show se llama Todavía Puedo Ah, bueno Perdón Acá te quedó un poco interrumpido Habías empezado a contar Cómo era la rutina de tu nueva vida Digamos Es ese El cambio es el ser más prolijo con los horarios Además Pero porque el cigarrillo lo dejaste El levanto temprano me ha puesto más temprano ¿El cigarrillo lo dejaste? No, no lo dejé ¿Qué? Lo dejé, estoy desesperado Y no lo encuentro por ningún lado Lo he dejado Lo he dejado, pero no del todo Fumo después de almorzar y después de cenar Los permitidos, digamos No sé si son permitidos Fumo después de cenar y después almorzar ¿Cuántos por día? Uno Cuatro o cinco ¿En total? ¿Eh? ¿En total cuatro? En total, sí Un atado me dura tres días Ah, bien Comparado al atado que antes vos... Pero nunca fui un gran fumador De fumarme dos atados por día Si no, nunca fuiste Sandro Que se fumaba cuatro o tres No, no, Sandro fumaba cuatro Igual se ve que lo que fumabas Te afectaba Te afectaba Te afectaba, sí No sé si me afectaba tanto el cigarrillo También el alcohol Era bastante No tomé nunca más El diez meses que no pruebo una gota de alcohol Me siento bárbaro Eso me ayudó mucho Pero el alcohol, a ver Según qué alcohol tomé Pero si no tomás bebida blanca Para el corazón Dicen que te zafa bastante Por eso... Eso es un verso de la ocho borra Mentira Eso lo inventó Favaloro Que estaría medio encompetado No ¿Te costó dejar el alcohol? Vos decís que hace viña Arrancan todo a chupar No, bueno Hay que decir que hace mal No, no se puede Es una apología al escabio Además, ¿cuánto tomarías? Digamos Tampoco era la famosa copa de vino tinto Con las comidas, ¿no? Me imagino Pero ¿cómo te vas a decir Una copita de vino tinto? Por acá en la ocho borra Se toman una botella No, y es ginebra, ¿no? De ginebra A la mañana en los bares Cuando estás desayunando Aparece alguno apurado Que se clava una penebrita Por ahí Bueno, ¿y con las comidas ¿Cómo venimos? No, bien, muy bien No como casi nada Como muy poco Y como sin sal ¿Qué estás aburridísimo? ¿Qué haces? ¿Cómo descansar? Estoy aburridísimo Estoy podrido Quiero que te diga Voy a volver Voy a volver En cualquier momento Bueno, hablando de andadas Qué cambio, ¿eh? Bueno, vamos a ver Hablando de andadas Están las andadas De curso amoroso, digamos Vos estás separado Desde el año pasado De Andrea Con tu última mujer Que era Mucho más joven que vos La hija de tu mejor amigo Perdón, tu última que nombramos Porque capaz que ya pasaron Algunas señoritas No, no, bueno Se casaron Después de cinco años Diez años Conmigo conmigo Mujer legal Es un violador en serie De muy grande No, esta no es tu última mujer legal En este mismo programa de radio Vos deslizaste algo así como Algo muy malo Debo haber hecho Porque no me quería dar Una segunda oportunidad Claro ¿Vos querrías una segunda oportunidad con ella? Se la pedí No me la dio ¿Y qué hiciste? Porque algo Si habría hecho algo Estaría inconsciente Yo no sé Claro Ese coma que no te No recordás No me acuerdo No, pero que Porque ella era una persona Que digamos Te acompañó mucho Incluso después de separados Te siguió Tenemos una muy buena relación con Andrea Tenemos negocios juntos Las castañitas Sí, las castañitas Y bueno, estamos bien realmente Tenemos una muy buena relación ¿Están divorciados formalmente? No, separados de hecho ¿Y por qué? ¿Y por qué no te daría esa segunda oportunidad que vos reclamás? Es caprichosa ella Las minas son caprichosas Después se te ponen contestadora Te conocen a Torrante Después te quieren cambiar Y se van con otro Torrante A ver, ella te aguantó 10 años Así que no debe ser por eso ¿Me aguantó 10 años? No, disfrutó conmigo Bueno, pero una Pobre Muy bien, Cacho Está bien Vos mismo No soy tan malo No le pego a las mujeres No pongo bomba en los colegios No soy tan malo No, no, pero vos mismo has dicho Que ella ha tenido muchísima paciencia con vos Tampoco sos un señor fácil Con una vida así Este... Uno de los problemas justamente Me parece matrimonial No me quiero meter Pero por lo que uno leía Era tu forma de vida Que ahora está cambiada Claro O sea que ahora estás Se están dando las condiciones para que vuelvan Totalmente Todo Totalmente ¿Y por qué no nos traes la premisa acá? ¿Qué quiere que haga? Chámalas Bueno, vamos a intentarlo Pero no te dio No esgrimió alguna razón Algún argumento así Hay muchos argumentos Pero qué vamos a hacer La mujer tiene razón en el fondo ¿Por qué? ¿Qué dice? Pero a la mujer no hay que pegarle ni nada Porque es inútil Es inútil La filosofía de Jorge Corona De Jorge Corona decía eso Cacho, hablando de los amores Bueno, no puedo evitar mencionar Estos cuatro Las cuatro estrellas de tu mano ¿No? De tu mano derecha Mis viejos y mis hermanos Sí Incluso Hay muchas admiradoras que se lo hacen ¿Cómo es eso? Muchísimas Yo me asombré con eso Esto me lo hice yo hace cosa de tres, cuatro años Más o menos Sí, cuatro años Tuvo que haber un sueño Y además como que me lo hice Yo qué sé Cacho Vos sos un tipo de cosas que me lo hice Con esta capacidad Con esta capacidad Es raro, ¿no? Porque sos un tipo que escribí muy bien Sos un poeta Además Trabajás con la poesía Además tenés esta cosa rea Siempre que estás como Pareces un humorista Además Ahora Ahora Esta vez Cuando te llegaste a asustar en serio Decir casi me voy del otro lado Sí ¿Cómo sabes? Porque digo Yo Bueno Todos tenemos algún familiar que estuvo en coma Y cuando sale Te comes un bajón ¿Cómo? ¿Quién te acompaño? Tuve un bajón fuerte ¿Quién te acompañó? ¿Quién te acompañó? Me acompañó Andrea estuvo conmigo también O sea, tuve un bajón muy feo Pero bueno Tengo mi psicoanalista hace muchos años Ah, tenés Tengo psiquiatra O sea Ah, completo Le da de comer a un montón de gente Estoy contenido, claro Estoy bien del mate yo Tu sobrino Y media hora Entonces, bueno Por lo menos me acomodan los jugadores ¿Viste? Entonces las vamos llevando Y ahí te ordenaste un poquito Me ordené Me ayudaron mucho Yo tuve bastante contención Pero estuve muy mal Estuve realmente Y te dijeron Mal, mal espiritualmente Anísmicamente Te quedás muy mal después de eso ¿Cómo se traducía eso? ¿Es de estar deprimido? Pensar que por ahí No podías volver a cantar No Se te causan muchas cosas feas En la mente Por ejemplo Es la proximidad de la muerte realmente ¿No? Y es como que Todo lo desconocido nos da miedo Eso que dices No le temo a la muerte Más cara Si vos pensás a la muerte Tenés miedo porque Ensayás la muerte Cuando te vas a hacer la siesta Como decía Facundo Cabral Pero bueno Si pensás que estuviste cerca De la parca O sea A la hora de la verdad Y te sentís mal Y te cuentan todo lo que pasaste Y no te acordás de nada Estuviste una semana en coma Si no te ponen alerta Porque te estás medio mal de la cabeza Yo estoy igual mal de la cabeza Pero no tan mal De tu familia biológica Digamos Sos el único sobreviviente Murieron tus padres No te entendí De tu familia biológica Digamos Tu familia de origen Sos el único sobreviviente Se murieron No, tengo sobrinas Tengo sobrinos No, pero quiero decir Hermanos Eso sí Hermanos y familia ¿Tú ser hermanos? ¿Tú ser hermanos? ¿Juega eso de alguna manera? ¿Pesa? Hay como de esas especies Lo que dirían Sin querer meternos en el coste Como la culpa del sobreviviente De alguna manera Juega porque te sentís Desde grande Cuando se te muere el último Sentís como que estás huérfano recién De grande A mí se murió mi vieja de última Y recién ahí sentí el estado de De orfandad De orfandad Además se te acabó el colchón Ahí está No hay nadie en el medio La contención de todo Murió mi viejo Mis dos hermanos Pero yo tenía teniendo a mi vieja Y la tenía de contención Y cuando murió mi vieja Realmente ahí sentí el hecho de ser huérfano Y nada de grande Tus hermanos murieron relativamente jóvenes Mis hermanos murieron muy jóvenes De 40 y 45 años ¿Y eso cómo juega en Bosch a la hora? Y siempre me importó mucho Y me afectó mucho Porque yo pensaba que con la edad de ellos También me iba a pasar lo mismo Que iba a morir del corazón Siempre estaba esperando el click Bueno, nos llegó el click Y cada uno tiene su destino ¿Hay alguna cosa a la que te aferres? Más allá de, bueno, pues haces terapia Tenés una buena contención Me parece interesante ¿Hay alguna otra cosa de otro plano O religioso Algún tipo de creencia? Yo creo en todas las religiones Son todas buenas Ninguna religión te dice Que mates a una mujer Ni que le pegues a tu mamá O sea que las religiones son buenas Los malos son los sacerdotes De las religiones Que son los hombres Son los que tienen la manera de pensar Distinta O aplican su sabiduría Para otras cosas Pero las religiones son buenas Yo me aferré a muchas religiones Primero fui apostólico, romano, católico, argentino Después fui a la escuela científica Basilio ¿No tuviste un paso a un banda? Sí, claro, y un casamiento Después estuve con Kimbanda Después estuve con todo Lo tengo en drama Estudié mucho el budismo Hice, soy profesor de control mental O sea, bueno, todo bueno Todo sirve Pero ahora, digamos ¿A qué te quedaste, cacho? Me quedo con que hay algo más arriba No sé qué será Dios O a lo mejor Dios Lo inventamos con la palabra Dios Pero no rezas, por ejemplo No tenés algún tipo de práctica Y siempre rezamos Porque es lo que te queda de chico Te metieron en la ficha Cuando te pasa algo Decís, mamá mía, Dios mío Y vas y te decís Te acordás un padre nuestro por ahí ¿Hiciste alguna promesa, por ejemplo Ahora que estabas No, promesa no la hago Ni a Dios, ni a los santos, ni a las mujeres Ni a las mujeres, claro ¿Nunca en tu vida hiciste ninguna promesa? Sí, a las mujeres, sí A ver, eso, ya le vi Le noto la cara de pícaro Me doy cuenta sola, cacho He hecho promesas A ver, ¿cuál? No, no te puedo decir Recordá una que te haya costado mucho Cumplirla La de dejar del pucho seguro Ya, eso sí, es terrible No, pero la que generalmente El hombre utiliza Sí Y vos Fernando, mirá a Fernando ahí No, te digo ¿Qué pasa? Uno tiene un cliché, por ejemplo Cuando estás con una mujer Y así la conoce Viste que te dicen Te gusta el cine dramático Me encanta Ah, claro Te gusta la película de amor Me encantan las románticas A los seis meses se pudre todo Porque estás podrido Claro, pero hay estrategias distintas Te voy a decir a mí ¿Cómo cambiaste? No, yo no cambié Yo cambié cuando te conocí Claro Que por la hipotresía de la seducción Claro Te dije que sí a todo Ahora, ahora soy como soy Ahora volvió a hacer... Bancátela Entonces ahí te dicen Ya cambiaste No, no cambiaste Uno cambia en ese momento A mí me hace promesas Cuando hace el amor Y todo ese tipo de cosas Sí, mamita Lo que vos quieras Si sale nene Le ponemos el nombre de tu papá Si no el de tu mamá Y le pedimos un premio Y después no te acordás En tu familia Esto que contás vos Que se fueron... Bueno, murieron tus hermanos Tenés sobrinos Todo Quedaste un poco Porque dijiste Que era un traje De gerente de banco Pero de la mafia También da Tampoco de la mafia Quedaste un poquito Pater family Y vos como Quedaste como Te consultan las cosas ¿Sí o no? Sí, sí Bueno, sí, claro No, no Porque hay veces Que hay hombres Que no cumplen Ese error en la familia Y otros que son De acompañar De estar Y que bueno Y sí, te queda eso Te ven como un poco Te queda ¿Cuántos sobrinos Tenés o sobrinas? Tengo cuatro sobrinos Por un lado Tres por el otro Ah, bien Tengo sobrinas grandes Sobrinas de mi edad Porque mi hermano Era mucho mayores que yo Ah, mirá Mi sobrino El que está conmigo Tiene 22 años Y es mi sobrino nieto Claro Ah, ¿sí? Sí, tengo sobrinos Bisnietos también Guau Ah, entonces son las que te hacen Dice la colimba con Güemes Claro Entonces te acompañan ellas Tus primas Te tienen que andar acomodando Pobres Te tienen que andar diciendo Va, tu sobrina Pero tienen tu edad Entonces te dicen cacho Aflojado cacho Te dicen No, no, no ¿Eh? No, no, no Me respetan ¿Te tratan de usted? Sí, sí, me respetan Me respetan Me piden consejos también Sí Bastante bien Consejos que habrá cambiado Me imagino Cacho Castaña Con esta nueva vida Que ha comenzado Hace varios meses Y por eso lo voy a estar bien Ah, la carita la tenés bien No hiciste nada, ¿no? Ningún retoque Aprovechaste la No, 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 te agradezco Yo después de lo que me pasó Ni por la puerta de una clínica pasó No Bueno Hacemos una pequeña pausa Cómo no Y Cacho Castaña Tiene la palabra Tiene la palabra Segundo bloque tiene la palabra Y nos estaba contando de sus más de 2.500 canciones Y sí, no las podés contar Muchas letras por ahí tiradas Muchas letras tiradas, cuadernos tirados Músicas colgadas que te quedan Ceci Cacho, entre El regreso del ladrón Y Soy un tango Entre esos dos discos Pasaron nueve años ¿Por qué pasó tanto tiempo? Sí, El regreso del ladrón es del 87 Y Soy un tango del 96 ¿Por qué pasó tanto tiempo sin que grabaras? Porque fue la época que murió Falleció mi hermano Después me quedé sin compañía discográfica Enfermó mi mamá Y estuve muy mal Después cuando falleció mi hermano Había puesto un boliche en Don Torquá Donde yo vivía Se fundió el boliche Me fundí yo anímicamente Y bueno Fueron 10 años de mi vida Que fue un bache muy negro Y muy feo ¿Cómo empezó? No grababa discográficamente Se me había terminado un contrato con la compañía No tenía compañía grabadora No tenía ganas de grabar El que me hizo grabar de nuevo fue Cacho Láser Que fue un amigo mío Que me arrancó un poco del ostracismo Y me hizo grabar de prepo Y bueno, y ahí arranqué Y después me fui a otra compañía Y grabé Soy un tango Que fue el primer disco de tango que hice Cacho, hablando de arranques Quiero ver si esto es cierto Es una cosa que leí en una nota en archivo Vos participaste de un festival en Japón En el 71 En cuyos jurados estaban John Lennon Tom Jones Aretha Franklin Aretha Franklin Paul Muriá Michelle Legrand Tom Jones Tom Jones Sí, en el 71 Y vos ganaste ahí con un tema que se llamaba Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Un tema de porquería No se alojaba el tema Pero además fue todo un burrero Surrido sordo, lo ponja No se puede creer No, pero el jurado no era ponja No, porque no El jurado no Pero era el tema más movido del festival Que vos bailaste en el escenario Yo bailé y no se podía ni bailar Ni agarrar el micrófono Hice todo lo contrario Como fue mi vida Agarré el micrófono Y bailé en esa época bailaba Y bueno, se ve que le gustó Andá, ¿sabés qué significa? Me gusta, me gusta el japonés En ese viaje Creo que vos lo viste después Lo viste en vivo a Elvis Presley Claro Contame todo Yo volví y me quedé en Hawái Porque estaba Elvis Presley Me quedé 15 días solo Yo lo único que decía en inglés Era Chesterfield Solo en Hawái Hasta que lo vi a Elvis Lo pude ver ahí en Hawái Contame un poco, por favor Claro, ¿qué situación? No cualquiera La situación fue difícil Porque yo realmente no decía nada Claro Solamente cuando me afanaron las valijas Después en Los Ángeles No Era Richard Barton hablando No sabés cómo Te comunicaste Te comuniqué a la fuerte Pero me quedé en Hawái Y lo vi, tuve la suerte de verlo Conseguí unas muy buenas localidades Para verlo Y lo disfruté Realmente lo disfruté mucho Porque yo Lo máximo que había viajado Había sido Mar del Plata Y de ahí terminaste en Japón y Hawái Ah, no Pero ¿Cómo llegaste a Japón? A ese festival Por intermedio de la compañía discográfica Que buscaban cantantes de todo el mundo Yamaha En ese momento En el estadio Budokan de Japón Organizaban el festival mundial de la canción Yamaha Y ahí buscaban artistas Incluso fue Fernando de Madariaga Fernando Madariaga ganó Fue Valeria Lins Salió segundo de Fernando Madariaga Fue Valeria Claro, Valeria fue también ganó el festival Con mi intermedio, creo Sí, sí, sí Madariaga, no me acuerdo quién más de acá Pero viajaba mucha gente al festival de Japón Ahora Vuelvo a eso que te conté del estilo este que tenés vos De que bueno Tenemos toda esa versión también Del cacho que uno no ve públicamente No sé si sos igual ¿Sos muy parecido o no? No, yo no A mí no me gusta el laburo, te aclaro No, no, el laburo no Pero afuera Estás atrás con los amigos ¿Tenés este estilo siempre así medio socarrón? No, no No, hay gente que más taciturna en la casa Que se yo, no hace redes No, a veces estoy taciturno Estoy bajón, me quedo en mi casa Me quedo en tu casa Por eso Pero como compositor de tango Vos tenés dos Bueno, tenés un montón Pero vamos a poner Garganta con arena Y Café la Humedad Son de los dos últimos tangos populares Que tuvo la Argentina Que se cantan Que la gente sabe la letra Y que lo puede cantar Pero tu estilo Esta cosa de haber sido medio galán De cantar temas de bailanta Y en el ambiente del tango Tu relación con los tangueros tangueros Nadie te va a dejar de reconocer estos éxitos que tenés Pero te venían como un bicho raro Porque digamos Yo me pongo a pensar en Cadícamo En el compositor Horacio Ferrer Todo un estilo Son los compositores del tango Son señores más serios Sí, Horacio Ferrer me dio el premio Al compositor contemporáneo De la media edad De repente, sí Los tangueros de antes Siempre se habló que los tangueros de antes Eran muy difíciles de convencer Pero no La cosa ha cambiado Se ha ayornado mucho Pero vos conociste ese mundo Conocí ese mundo Y te respetaron ahí Pero a mí no Yo era muy amigo del polaco Yo cantaba con el polaco Con Adriana Varela Cantábamos con el polaco Y tengo muchos amigos Cantantes de tango Néstor Roland, Bianco Hay un montón de amigos de tango Tangueros Desde la época de Grandes Valores del tango Yo ya cantaba ahí Iba de vez en cuando A cantar un tanguito En Grandes Valores Pero siempre tuve buena relación ¿Lo que más te gusta qué es? ¿Te gusta más el tango o la música? Me gusta la balada tango Tango balada El tango o canción Que ya lo hacía Gardel Con el día que me quieras O sea, a lo mejor No hay ninguna novedad De repente Pero yo trato de vestirlo Con guitarras rockeras Con otra cosa No, lo que es una novedad Es que no es fácil A esta altura del partido Escribir una buena letra de tango No, no es fácil documentar la época Todo lo que estamos en esto Tenemos un poco la obligación De documentar la época Si no van a decir En tu época no pasó nada Claro, testimoniar En mi época pasa y pasa mucho Pero es muy difícil documentarlo ¿Por qué? Si no sería un lagrimón total ¿Viste? Entonces hay que tratar Para el tango vendría bien Para el tango, digamos Tiene un poco Sí, pero el tango no es tan llorón Para el tango vendría bien ¿Viste? Sí, claro No es tan llorón el tango ¿No? Bueno, en general se llora siempre No, no, el tango y la milonga Hay muchos tangos humoristas En esa escritura Claro, bueno, sí Hay muchos que lloran El desengaño El abandono en general La traición La traición siempre funcionó En este mundo La traición Carpa Si tuvieras que rescatar Algunos títulos De esas más de 2.500 Que compusiste ¿Con cuáles te quedarías? ¿Cuáles son los que a vos Más te satisfacen? Ojalá que no puedas Para vivir un gran amor La vuelta del matador ¿Quieres matar al ladrón? Cara de tramposo Canciones son canciones Y te agarro con otro te mato Tita Merelo El de Tita Merelo Tita de Buenos Aires El de Tita Merelo es extraordinario La gata Varela De los últimos Espalda con espalda Tengo muchos temas Y más atorrente que nunca Es como un himno ahora ¿Te pasó, por ejemplo De sorprenderte vos Con el éxito de algún tema Del cual no esperabas Esa repercusión Y por lo contrario Y bueno, con Me gusta, me gusta No, con ese le teníamos puesta Las fichas A Me gusta, me gusta Pero sí, antes pasaba Muy a menudo eso Como antes eran discos simples Lo que se vendía A difusión A veces le erraban Y lo daban vuelta Y era más importante El lado B que el lado A El extraño de pelo largo Que fue un éxito tan grande Y se hizo hasta la película Era un lado B Lo dio vuelta Hugo Guerrero Martínez Un día Y se había un despelote tremendo En la radio Llamaban todos por teléfono Hugo Guerrero Martínez Llamó a la compañía Y dijo Es del otro lado Y era del otro lado ¿Y a vos cuál te sorprendió De los tuyos, por ejemplo? Y a mí me pasó Varias veces Con algunos temas también ¿Recordás alguno Que vos no apostabas Dos pesos Y fue un éxito total? Era medio mágico Era medio misterioso Porque hay temas que pasan La línea de lo comercial Lo cantan en las tribunas Y no vende discos por ahí Claro Son de culto Pero no venden Es medio mágico Llevar a la mujer Hasta la disquería Es bastante difícil Para vivir un gran amor Es una especie de bolero Que te lo grabó En medio mundo Es más Sí, lo grabaron En todo el mundo Ese es un temor ¿Y cómo componés vos los temas? ¿Cómo componés? ¿Cómo se te ocurren? ¿De dónde viene la creación? No tengo la menor idea Es medio mágico Si yo supiera Pongo una academia No, bueno Pero a veces uno sabe No sé Yo tengo un secundario tibio No tengo un gran estudio No, pero vos estudiaste Música Bueno, pero arrancaste De muy chiquito Estudiando música Sí, a los seis años Yo me recibí de profesor A los catorce Hice cuatro años más De conservatorio nacional ¿No tenés alguna foto De vos con pantalones cortos Tocando en un orquesto de tango? Porque yo tengo esa imagen Muy graciosa Sí, buena imagen Sí, ¿sabés qué? Claro Siempre yo tengo esa imagen Que vos decís Porque fue cuando yo Yo debuté con la orquesta Típica de Oscar Espósito Yo tenía pantalones cortos Y tocábamos En el Parque Retiro En el viejo parque japonés Debuté ahí Yo tenía doce, trece años Y mi viejo no me ponía Los pantalones largos Parecía Cholo Simeone Yo no sabía lo que era Con los pelos en la gamba Tocando el piano ¿Ya eras alto a los catorce? ¿Eh? ¿Eras alto ya? No, nunca fui muy alto No, era más lindo Bueno, tenía suerte Que estando al piano Se tapaban las gambas No se te veían Que estabas de pantalones No, no No, si te veían Porque el piano lo ponían De costado Claro Si te veían los pelos Ahora, ¿no es muy común Entre los cantantes O entre muchos de los músicos Esa formación Sí, conservatorio Académica, digamos En general son más autodidactas Y no tienen a veces Conocimientos musicales ¿Eso te parece que juega A favor o en contra? Todo depende del destino Hay gente que con tres tonos Nada más en la guitarra Compone temas maravillosos Y hay músicos que de repente Conocen toda la guitarra Y todo el día pasó Y no componen nada A vos te sentís que te ayudó Yo no me nutríe de Machado Y sin embargo puedo escribir De repente Con muchas metáforas Y no leí porque no quería Influenciarme Algo habrás leído Tampoco Machado Machado lo cantaba hace rato Lo escuchaste en las letras Se nutrió de Machado Y documenta como Machado No, pero aparte de eso Que vos hacés al escribir Por ejemplo La Gata Varela Eso no se enseña En ningún instituto En ninguna academia En la calle Eso es vida No, pero perdóname Vos venís de la formación del tango Y donde decís que además Los músicos del tango Sí, siempre fueron músicos De gran formación Sí Después con el rock Que vino de afuera Pero vos tuviste la formación esa Y tocás el piano Sí, claro Es decir Lo que pasa es que uno no lo imagina Porque te conoce No, claro Claro Tengo aportación de cara Eso es el problema ¿Tenías repertorio clásico, por ejemplo Tenías? ¿De música clásica? ¿De música clásica? Sí Tocaba mucho los balses de Chopin Es lo que más me gustó Cuando componés ¿Componés con el piano en tu casa? En piano y con la guitarra Porque la guitarra es más canchera Con la guitarra en los pines Que nada más mina y todo ¿Ah, sí? Claro, con el llevarte el piano atrás Tenés que ir Yo me di cuenta que con la viola Viste, andaba bien Y bueno Es cierto que estás ¿Estás preparando tu autobiografía? ¿Eh? ¿Estás preparando tu autobiografía? Estoy escribiendo un libro hace mucho ya Y no lo termino nunca ¿Hace cuánto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Hace como tres años yo Bueno, pero... Porque siempre que lo vuelvo a releer Hay cosas que no me gustan No entiendo La gente admiro a los que escriben libros realmente Porque no Cacho, vos dijiste una cosa muy interesante En un reportaje Creo que era el de Tete Custard No sé en cuál Porque hemos leído unos cuantos Algo muy interesante Que no pocos hombres reparan en eso ahora Y es que las mujeres ahora Ganan más plata Que no es fácil ya Sácalen el espejito para claro Eso es muy interesante Porque es registrar un replanteo De la situación ¿Cómo es que...? De la conquista y de la seducción también Claro Claro, porque bueno Cambió todo Sí Hoy la mujer tiene su auto Tiene su departamento Antes vos querías un auto Para levantarte una mina Claro Hoy en día Si no tenés una Ferrari No te la levantás Yo qué sé Pero bueno Cualquier mujer tiene un auto bueno Tiene su departamento Te pasa a buscar ella Viste, no la pasás a buscar vos Tiene su cuenta bancaria A su departamento Su tarjeta de verdad Y a las cuatro te dice Te llamo un remis Chao Fuiste Claro Acabó la historia Antes le llamábamos el remis nosotros Claro ¿Y cómo juega eso en el juego de seducción? A mí me divierte ahora Si hubiera sido mucho más joven Después no me divertía Hay que inventar algo nuevo ahora Y siempre se saca algo de la galera Cacho ¿Te han despachado así? Tipo te llamo un remis ¿Te ha pasado? Sí Creo que sí Sí Sí, creo que sí ¿Estás contenta ahora? No Me lo estás diciendo Lo disfrutaste Lo disfrutaste Lo disfrutaste Por eso que más tiempo Hablando de romances Para seguir con el tema Se habló otra vez De una salida tuya Con Mónica Gonzaga Que fue un gran amor De otra época ¿Quién? Mónica Gonzaga Sí Digo, en los últimos Hace unos meses Se otra vez Se fotografiaron ustedes En fin De una salida Si se especuló otra vez Con la posibilidad De una vuelta Un recuento No, fuimos a cenar Yo voy a cenar Tengo buena relación Con todas mis ex Esa es una cosa curiosa también ¿Cómo hacés para mantener Una buena relación? Porque no me da De la pelea a muerte De mí con mis ex Ni con mis amigos O sea, no me da La pelea para toda la vida No, pero a veces Quedan ciertos resquemores Resentimientos Y además con una mujer Que amaste por ahí O que tuviste algo El hecho de pelear Sin no verla nunca más Para toda la vida Es muy feo Quedarse con los recuerdos Solamente Y por ahí sabés Que vive acá en Liniers Te llamo y la llamo Y pasó un cá para comer Yo qué sé Y por ahí hay un replay Y está bueno Mónica Mónica la verdad Sombrero Mónica está preciosa La tuvimos acá Preciosa y la verdad Yo lo admiraba mucho a usted No por lo que cantaba Porque usted salía con Mónica Yo cuando era chico Lo admiraba y digo Este hombre Mirá lo que agarró Este hombre ¿Y no hay posibilidad de un replay Por ese lado? ¿Eh? ¿No hay posibilidad de un replay Por ese lado? No, no Hay que tener cuidado Con los replays A ver Porque nunca vuelvas a los lugares Donde fuiste feliz un día Y es lo mismo Pero dijiste que si queda Liniers Capaz que tomás el auto No te hagas Cacho, vos tenés Un momento de debilidad Lo tiene cualquiera Claro Pero no un replanteo De relación No, no ¿Nunca tuviste un replay? ¿Nunca volviste con una expareja? No 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 Un touch and go Bueno, claro Yo no lo quería decir Cacho, si pudieras volver a empezar En la vida, digamos Hay cosas que Decidamente no repetirías ¿Qué cosas modificarías? Hay muchas cosas Hay muchos que dicen No, yo si vuelvo a nacer Quiero hacer lo mismo Tener los mismos amigos No me arrepiento de nada No, yo quiero cambiar todo Bueno, a ver Todo lo que hice estuvo mal Hice todo lo prohibido en exceso No No sirve la vida No, por ahí entonces el tema es la cantidad ¿No? No es lo que hiciste Sino la manera La manera Bueno, no Yo que si me vuelve No No, otra cosa A ver, por ejemplo Juguemos un poco a fantasear con esto ¿Qué cambiarías? Por ejemplo, otro nombre No Cacho Castaña De entrada ¿Por qué? Y porque es ahí Berreta el nombre ¿Cómo sería tu nuevo nombre? Cuando yo era chico Hacía teatro independiente En el Club La Cañita En Villa Mitre Y me había puesto de nombre Daniel De Bon ¿Pero qué vas a hacer galán de telenovela? Daniel De Bon Suena a Lendelon Daniel De Bon Suena así ¿No? Suena raro Pero vos armaste el nombre tuyo ¿Lo armaste vos? ¿O se dio en el bar? No, se dio en el Club La Cañita Que éramos todos Cacho, Cacho Y ya está Una obra de teatro Y bueno Poné este nombre artístico En los pampletos Y puse Daniel De Bon No, pero digo ahora ¿Cómo salió tú? ¿Cómo salió Cacho? Cacho de chiquitito No es elegido Castaña me ha pedido Castaña Por eso No es elegido ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué otras cosas modificaríamos? Ya que estamos con esta... No, no te puedo decir Pero todo No, pero algunas seguramente se podrán enunciar Todo Sería más alto No, no Ojos claros Bueno, no De la parte que puedas manejar vos Claro Cosas que dependieron de... De vos De la voluntad propia, ¿no? Yo qué sé No, no Hubiera cambiado muchas cosas Cambiaría muchas cosas La profesión no ¿Ah? La profesión no La profesión no No, no No, creo que no No se tendría que probar otra cosa A ver cómo va El cine A vos te gusta mucho el cine El cine me encanta ¿Y el fútbol? ¿Te gustaba? El cine me encanta La radio me encanta Sí Haría lo mismo En ese sentido haría lo mismo Nunca trabajar Trabajar no Nunca laburar, nunca No Laburaba cuando iba a la fábrica de zapatos Con mi viejo Que me tenía que levantar a las 5 Ahí sí Porque iban los boliches hasta las 4 Y a las 5 Mi viejo prendía la luz Y decía Buen día No Y había que levantarse Y había que ir a laburar En esa época sí laburaba Y bueno Y después laburé toda la vida Porque la verdad Uno piensa que esto es fácil Que las cosas te caen del cielo No No Claro La carrera es bastante difícil Y además Tenés que estar constantemente Es como que das pruebas constantemente Siempre que haces un show Te pones muy nervioso Cada vez te pones más nervioso Cada vez hay más adrenalina Y es como decía el polaco El día que no lo sientas No subas más al escenario ¿Cómo manejas ese estrés? El estrés de... La previa Que vas a empezar a grabar Y la vivo más La vivo más Cada vez peor Te pones más nervioso Pero hay algo Para contrarrestarlo No sé Para pastillas que te tomes ¿Toma pastillas? No, porque hay gente que... Más sesiones de psicólogos Claro Sí, pero le explico Y me dicen que no Que no pasa nada Yo sube Pero que robaste ese carnet De control mental Lo robaste Si te dicen que no pasa nada Vas y te seguís con miedo Ponele Ahora acabás de sumar En el Gran Rex El 16 de marzo El día viernes 15, 16 y 17 15, 16 ¿Qué vas a hacer? Porque vas a tener... Que me quedo a dormir en el teatro Ah, no Porque yo había dejado Un día en medio Para descansar Claro, el viernes Claro Y ahora los... Y ahora no Como se vendieron a los otros dos Quisieron vender Dije, bueno, dale Así que me quedo en el teatro Ahora, vos decís que estás haciendo Que estás haciendo deporte Que estás caminando No sé, tenés que tener un... Un personal trainer Es una especie de gimnasia Pero que va alguien y te dice Levántese Viene a casa Como tu papá Venga, vamos a las cosas Viene a casa, viene a casa Yo en casa tengo todo un lugar Para hacer gimnasia Y llegás a entrenar Traspirar o caminás Tengo bicicleta Tengo todo Y lo hacés bien Bien Te la rebuscás, sí Muy bien, sí Cecilia Me siento muy bien además Mirá CTV, sí Tengo entendido que Últimamente Has entrado en contacto Con la computadora Ah, sí ¿Qué tal te va con eso? Contame qué hacés Es como el celular Sé mandar mail Y sé recibir mail Nada más Nada más No tengo Twitter No tengo Facebook No ¿Navegás por internet? Pero por lo menos Mando, viste, email Y recibo email Bastante bien Bastante bien En teléfono no sé mandar mensajes todavía Pero chateás, ponele ¿Tuviste así algún diálogo por internet con alguien? No No No, no se hace lo que No, no tengo paciencia además No No Bueno, ¿y página web? ¿Tuya? No, hay una página de una fans mía Que me siguen en el fan club Claro, me imagino Hay una página buenísima que me atienden ellas Que saben más que yo Saben dónde actúo Todos los horarios Cuando nací y todo Yo no puedo creer Se actualizan todo Yo no puedo creer Cacho, te hago una pregunta delicada Es sobre el Viagra Sí Leyendo declaraciones tuyas En un momento Eras muy entusiasta del tema Decías, salvó muchos matrimonios, etc Las entrevistas más recientes Son un poco más distantes ¿No? ¿Distantes cómo? No sé Como que bueno Que no es lo mismo Hay cositas Bueno, si uno se pone ahí la alfino Claro No, vos pusiste Hay una frase tuya respecto a eso Que dice Lo que el cielo no da La tierra no lo puede comprar Exacto Y bueno Pero por lo menos se puede alquilar Yo qué sé Si no lo compran Algo más El Viagra es macanudo Es maravilloso Es macanudo Me encantó Es macanudo Es macanudo, en serio Vivi, ¿no? ¿Cómo se llega a mí? Te pegás un Viagrazo de arriba Viste, va bien Pero más Si así terminás después Internado como dos meses Mejor es No, pero no me entendés por el Viagra ¿Eh? No, pero con problemas cardíacos No se puede consumir Viagra Mentira Bueno Esto es para ganar ¿De cuántas informaciones lo decís vos? Tengo tres estén puestos Mentira Bueno, tengo que ir al corte Pero vamos a seguir con esta discusión Cacho Castaña tiene la palabra No se vayan Revienta la bailanta Ya comienza el show Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Tercer y último bloque tiene la palabra No nos ha dejado tiempo Cacho de Buenos Aires Tenemos que ir al juego final de este programa Cacho Que es la pregunta final Donde justamente la tribuna va a votar Vamos a someterlas a votación por sí o por no Y aquí está la pregunta final Entiene la palabra ¿Qué destaca más de Cacho Castaña? ¿Su música o su carisma? Por el color verde Su música Azul, carisma A ver, a la cuenta de 10 Cuenta regresiva, 7 segundos ¿Qué destaca más de Cacho Castaña? ¿Su música o su carisma? Y el porcentaje es este 64% destaca su carisma A ver, Silvia, empezamos Bueno, chiquita, bueno Muchas mujeres, por eso Son tan mujeres No me la hagas creer a mí ahora Bueno, del Aban Aguila Que tengo entendido que fue el primer tema Que grabó y cantó en televisión ¿En Idish? ¿Quién? El Aban Aguila creo que fue el primer tema Aban Aguila fue el primer tema que cantó en televisión En el programa Remates Musicales De René Yolivet En el viejo Canal 7 Allá en el fondo, en el bajo Dijiste Biamonte Que la televisión era sepia, no era blanco Bueno, digamos que de esa interpretación De la Aban Aguila, café, la humedad Pasando por la baldosa homenaje en Santa Fe Callao El nombramiento como personalidad destacada de la cultura En la ciudad de Buenos Aires y demás En el caso de Cacho Mucho whisky ha pasado bajo el puente Creo que se ha convertido por mérito propio Por supuesto, en un emblema, en un representante cabal Del alma del porteño, el alma de Buenos Aires Con esa cosa de Peter Díaz, la sabiduría del estaño Ese costado ahí medio burlón, atorrante Y hay una frase de Bernard Shaw que me parece que se aplica perfectamente al caso de Cacho Castaña Él dijo, a los 6 años debí interrumpir mi formación para concurrir a la escuela Creo que en el caso de Cacho podríamos decir algo parecido Creo que la Universidad de la Calle, que fue su mejor formadora Ha dado un muy buen resultado Sí, estoy seguro que ha sido la calle No ha sido ninguna facultad, ningún libro O sea, fue la vida que me pasó por encima y la calle Fernando Bueno, habrá un día en Buenos Aires que tus tangos se canten Y como los tangos del 30 o del 40 La gente ya no sabe quién son Son de la gente, ¿no? Son anónimos Una vez que los cantás son de la gente Son de la gente Y lograste esa... Sos un tipo atrevido Además hiciste tu propio tango Cacho de Buenos Aires, es un tangazo Es raro que un tipo se escriba para él mismo Claro, antes que me escriba otro mando Por eso Y es un tipo tan atrevido que se animó a hacer un café Después de Cafetín de Buenos Aires Que es uno de los grandes temas del café Que no habría más nada que hacer El tipo dijo, yo voy a hacer café de la humedad Y pegó de nuevo otro tema Que después de haber aquel tema de Dijepolo Sos un tipo con realmente un atrevido natural Tenés... Sos entrañable A mí me caes muy simpático, Cacho Y tenés un pelo bárbaro El pelo que tenés Mirá, yo no tenés una cosa No, el pelo es de tuyo, ¿no? Sí Así que, me gustaría conocer tu club de fans No sé lo que serán esas chicas Pero... Ahí no hay papas finas Sí Yo sé lo que te dicen Bueno, la verdad Gracias La verdad, muy... Sos un Cacho de Buenos Aires Como decís Cecilia El Cacho Castaña Es un caso muy peculiar En nuestra cultura Creo que hubo dos casos nada más El otro fue Sandro De una figura, un artista Que empieza en un lugar social Y termina en otro Completamente diferente Empezó como un... Como un artista muy popular Un poquitín vergonzante Para ciertas clases sociales Y de pronto A lo largo de los años Y a fuerza de... De construir canciones Y mucho talento Se convirtió, bueno En todo lo que enumeró Silvia hace un rato En una figura destacada de la cultura Con sus homenajes Y sobre todo En un artista muy, muy, muy querido Por nosotros, por lo menos Por nuestro país Me imagino que afuera también Entre otras cosas Por el talento Porque vos Cacho todo el tiempo señalás Este... Tuve un secundario tímido Ya esa frase Es de muy buena literatura Así que las letras tuyas Son extraordinarias Y no es ninguna casualidad Que ocupes el lugar que estás ocupando Muchas gracias Les agradezco Me pone muy nervioso Cuando hablan bien de mí Enfrento a mí No me gusta nada Gracias Muchas gracias El minuto final Cacho Castaña Bueno Me gustó mucho Todo lo que dijeron Me han halagado realmente Pero no me gusta en serio Que hablen bien de mí Cuando estoy yo Porque me da vergüenza Les agradezco Realmente Pasó un momento bárbaro Además Fue una sesión de terapia Distinta Me estoy dando cuenta Que les miento a la psicóloga O sea que bueno Les agradezco mucho Perdoname Susana No te voy a mentir más Seguramente cuando vea el programa Se va a dar cuenta Les agradezco de todo corazón Realmente Haber podido comunicarme con todos Los espero en el Gran Rex Los espero en el Teleteatro Con Jordina Allí vamos a estar Que nos vamos a divertir Los espero en cualquier esquina Gracias Cacho Cacho Castaña Tuvo la palabra esta noche Nos volvamos a ver el próximo viernes Acá en Tiene la Palabra Chau Gracias